muy buenas a todos chicos soy cedo hoy voy a intentar contestar a todas esas preguntas que me habéis ido haciendo a lo largo de la transpirenaica al menos a las preguntas que más se han ido repitiendo durante estas etapas espero que os ayuden espero que os sirvan mis respuestas para preparar esas rutas esos viajes esas pequeñas escapadas de día a día en fin espero que sean muy útiles no me lío más así que empezamos he aprovechado chicos que he ido a lavar un poco la moto porque la verdad es que ya le tocaba ya le hacía falta y ya que he ido a lavar la moto y que aún tengo algunas cosas montadas he pensado que podría hacer este vídeo para responder a las preguntas que más me habéis hecho de esta transpirenaica una de las preguntas que más me habéis hecho si no es la que más ahora mismo diría que es la pregunta que más me habéis hecho es la de dónde podéis conseguir el track el track en todos los vídeos de la transpirenaica incluido en este que estamos viendo hoy está en la descripción no sé si es por aquí por aquí al lado del título del vídeo hay una flecha le dais para abajo chicos y allí tendréis la descripción del vídeo en la descripción del vídeo he incluido el link al track de esta transpirenaica que os invito a que os descarguéis y sobre todo que os invito a que la disfrutéis al máximo y siguiendo hablando del track muchos de vosotros me preguntáis si el track se puede hacer del revés es decir desde donde arriba hasta yansá claro que sí chicos este track se puede hacer al revés sin ningún problema lo único que sí que deberíais de tener en cuenta es que los puntos difíciles número 4 y 2 creo que hacerlos al revés lo veo bastante bastante complicado recordad que los dos son dos bajadas bastante pronunciadas el punto número 1 bastante más pronunciado más larga y el punto número 4 es una bajada corta con bastante pendiente y mucha piedra que vimos en la última etapa la verdad es que yo al menos con mi nivel dudo de que pudiera hacer esos puntos número 4 y número 1 en sentido contrario creo que poca gente al menos con maxi trail los podría hacer la verdad y mi recomendación chicos es que lo hagáis en el sentido que lo hicimos nosotros de yansá a ondarrivia además de que esos puntos difíciles serán en bajada mucho más asequibles también os recuerdo que en ese mismo sentido podréis hacer la carretera del cañón del añisclo que es una carretera muy guapa muy recomendable y que es de un solo sentido así que yo creo que hacer esa transpirinaica de yansá a ondarrivia es su sentido más lógico y al fin y al cabo y tanto si lo hacéis en un sentido con el otro la vuelta no nos la va a quitar nadie así que si os va mejor empezar por ondarrivia creo que vale la pena hacer el viaje tedioso pesado aburrido hasta yansá y luego una vez en yansá ya empezáis la transpirinaica y así tendréis el plus de que una vez llegados a ondarrivia ya estaréis cerca de casa o en casa otra pregunta que muchos de vosotros os hacéis y yo mismo me la hacía antes de empezar cuántos días hacen falta para hacer esa transpirinaica nosotros le hicimos en cinco días cinco días contando la ida y la vuelta se puede hacer en menos si si no perdéis tanto tiempo como yo grabando con el drone tomando fotos etcétera 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 se puede hacer tranquilamente en unos cuatro días y si sois bastante más cañeros de los que empezáis bien temprano y acabáis cuando ya es de noche se puede hacer en tres días pero yo creo que lo suyo es hacerla en cuatro días bueno y ahora me paro porque quiero deciros una cosa bastante importante así que prefiero decirla parado bueno lo que quería deciros chicos es que cuando empezamos esta transpirinaica me fijé que el canal tenía alrededor de tres mil suscriptores no estoy seguro ahora de si cuando empecé ya los tenía nos tenía en fin no es importante lo que sí que es importante es que ya hacía mucho tiempo que nos daba las gracias a todos a todos a todos y cada uno de vosotros por seguir el canal durante esta transpirinaica el canal ha crecido mucho muchísimo la verdad es que estoy alucinando y ahora mismo ya tiene bastante más de cuatro mil suscriptores lo vuelvo a repetir chicos muchas muchas gracias muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros por estar ahí vídeo a vídeo por seguir el canal en fin por todo chicos muchísimas gracias y una vez he hecho este parón obligatorio continuamos hablando del track el tema de la gasolina hay que llevar gasolina de repuesto sí o no con este track no vais a tener ningún problema con el tema de la gasolina de verdad bueno y solucionar el tema de gasolina y aprovechando que me he parado a mirar la chuleta porque tengo una chuleta vamos a empezar a hablar ya un poco de cómo llevo el equipaje seguramente hay mejores formas esta no es la mejor forma esta es una de las formas en las que podéis llevar vuestro equipaje si vais de viaje de ruta es sólo para que tengáis otro punto de vista diferente antes de hablaros de estas dos bolsas que ya veis no hay mucho secreto en cómo llevar un equipaje pero antes de entrar en cómo llevo esto distribuido os voy a hablar de esta pequeña bolsa que llevo aquí en el manillar seguramente muchos de vosotros os habéis fijado en esta bolsa es una bolsa muy muy práctica sobre todo para los que llevéis la moto como yo es decir sin bolsa sobre depósito la uso para llevar la tarjeta y los tickets cuando tengo que entrar en autopista porque si chicos para viajar muchas veces si uno tiene los días contados hay que tirar de autopista y aquí es muy fácil ir en marcha abrir coger la tarjeta pagar guardar el ticket en fin es una bolsa muy muy cómoda muy práctica pero es que además el uso principal que le doy a esta bolsa es que como sabréis desde hace ya un tiempo voy grabando con la gopro con los drones en fin llevo muchos cachivaches que necesitan baterías con la toma usb de esta moto o con el cargador de 12 voltios que tengo allí aquí conecto los cables los centro por aquí con la cremallera los meto por aquí el cable lo dejo aquí metido cierro la cremallera y aquí dentro pongo el cargador de baterías de la gopro o el cargador de mecheros de la batería para el drone para que los cargadores de baterías aquí dentro no vayan dando golpes con el manillar y evitar y evitar un poco que se pudiera dañar la batería del drone por ejemplo aquí dentro siempre llevo alguna pieza de ropa alguna braga un buff pañuelos de cuello no sé cómo le llamáis vosotros pero siempre llevo eso un par o tres de estas piezas de ropa para que las baterías o los cargadores de batería queden bien protegidos envueltos con esos pañuelos de cuello con esas bragas con esos buff y así evitar que vayan dando tumbos que vayan rebotando o que vayan dando golpes en el manillar una bolsa muy práctica está en este caso es de turatec no es impermeable al 100% pero resiste bastante bastante bien esas primeras gotas de lluvia así que lo hacen ideal y ahora ya sí vamos a entrar a hablar de cómo llevo el equipaje para viajes de eso de más de dos tres días en este caso como ya sabéis fue una ruta de cinco días y siempre me distribuyo las cosas de la siguiente manera en este rulo que ahora os mostraré aquí llevo todas las cosas que en principio durante la jornada no voy a necesitar aquí guardo todos los sobres de comida para los siguientes días barritas energéticas y demás algunas herramientas el traje de agua si hay prohibición de que no vaya a llover la ropa de recambio en fin aquí guardo todas las cosas que no voy a necesitar durante la jornada de viaje que me llevo de ropa pues me llevo la ropa de moto evidentemente y luego me llevo un pantalón largo tipo chándalo algo cómodo o corto depende de la época un calzado cómodo el que vosotros queráis yo soy de bambas de deportivas algún jersey tipo polar por si cuando vamos a andar a visitar el pueblo en el que estemos lo que sea refresca un poco y poca cosa más ya sabéis que moto hay que mirar de llevar lo menos posible evidentemente ropa interior para todos los días no me seáis de esos que le dan la vuelta cuatro veces a la ropa interior no ocupan nada chicos y podéis llevar cuatro o cinco o seis piezas de ropa interior aquí dentro no pasa nada no pesan como todo buen motorista tenéis que llevar y ya sabéis lo que son los pulpos son muy prácticos cada una de las dos bolsas la llevo atada con su pulpo correspondiente para asegurarla bien para evitar tener que ir mirando cada dos por tres de si aún llevo o no llevo las bolsas haciendo offroad ya sabéis que vamos dando brincos ya sabéis que todo va temblando un buen pulpo lo deja todo bien asegurado creo que ya os he hablado alguna vez de mi bolsa tipo rulo es una bolsa que compré en la web louis punto de y creo que me costó unos 20 25 euros con portes incluidos es una bolsa muy sencilla por ese precio no se puede pedir nada más la verdad me ha servido durante muchos años se ha pegado sus buenos arrastrones y aquí está aún funciona la verdad es que la compré cuando me acababa de comprar la gs y ya sabéis que cuando os acabáis de comprar una moto hay que ahorrar en algo en este caso yo ahorré en la bolsa tipo rulo y no puedo quejarme la verdad es que no puedo quejarme para nada porque me ha salido muy muy bien estas bolsas tipo rulo lo bueno que tienen es que las podéis ir enrollando si lleváis poca cosa o se pueden abrir hasta su capacidad máxima son prácticas y el único inconveniente que tienen la mayoría de ellas es que no tienen ninguna cremallera por eso llevo estas para coger las cosas que necesito durante el día a día para no tener que quitar los pulpos las cintas que llevan desenroscar y demás una bolsa con cremalleras y distintos compartimentos es muy útil es muy práctica bueno y este es mi soft case o top case blando maleta de día a día en fin como queráis llamarle es un soft case o top case blando de bmw ya os dije en algún vídeo que esto era de mi padre pero que muy amablemente me dejó porque básicamente siempre lo estaba usando yo para hacer off road así que con el tiempo me lo quedé es una bolsa muy práctica impermeable muy resistente me ha durado muchos años aquí llevo todo lo que necesito durante la jornada o creo que voy a necesitar aquí llevo los botellines de agua la comida el hornillo el drone el mando el cargador de batería cuando no lo estoy usando en un lateral llevo un pequeño candado de disco por si tengo que dejar la moto en algún tipo de parking exterior o demás la documentación de la moto mecheros y alguna que otra cosa que ahora mismo se me olvida como podéis ver aquí hay espacio de sobra más que suficiente para todas las cosas del día a día ya me perdonaréis pero hoy lo he puesto todo ha sido un poco rápido además aquí llevo las herramientas que normalmente como ya os he dicho van en el rulo pero para que os hagáis una un poco una idea vamos a sacar un poco las cosas bueno aquí tenéis un poco a grosso modo lo que llevo ahí detrás faltaría el drone y el mando del drone y quizás alguna pieza de manga larga una térmica de estas que no ocupa nada por si la jornada se complica la tengo aquí a mano vamos a empezar por lo más obvio lo más necesario llevo tres botellines de agua porque tres bueno como podéis ver cada botellín de estos de agua tiene un poco menos de un litro de agua 75 centilitros llevo tres porque uno básicamente lo necesito para cocinar es decir para hervir el agua y echarla en los sobres de comida que ya hemos visto así que me quedaría alrededor de un litro y medio más o menos de agua disponible recordad que cuando hace calor o como ya pudimos ver en alguna de las etapas a la que encontramos alguna fuente ya sea natural o pasando por algún pueblo yo siempre relleno y ahora os muestro lo que uso para cocinar son una estos son unos botellines de gas pequeños reducidos no pesa nada duran muchísimo la verdad es que duran muchísimo pensad que en esta transpirenaica usamos este botellín que ya estaba medio gas porque ya lo había usado para los alpes del 2019 y aún así aún queda butano aquí y luego tengo esto que como podéis ver es de esa tienda de los deportes tan famosa aquí dentro va un vaso también y algún otro cubierto esto lo llenas de agua lo ponéis a hervir es muy práctico y aquí tenéis por si no os habíais visto los sobres de comida que uso para comer el día a día durante el campo os recuerdo que en el hotel para almorzar comemos fruta embutidos algo un poco más consistente más saludable porque sabemos que durante el resto de la jornada tiraremos de barritas energéticas y de comida de esta preparada que está muy bien está muy buena pero bueno no es lo mismo esto que un buen plato caliente o frío depende de la época del año en fin ya sabéis a lo que me refiero cuestan unos cuatro o cinco euros de media y están muy buenos se abren se echa el agua hirviendo se cierra cinco o seis siete minutos y no ensuciáis nada no ensuciáis el plato es muy práctico lo guardáis y luego cuando encontréis una basura lo lanzáis bueno y aquí en esta malla llevo las herramientas que necesito que ya os he dicho que las llevo en el rulo porque en principio y crucemos dedos las herramientas no suelen necesitarse demasiado aquí llevo un pequeño compresor un kit repara pinchazos tubeless el chaleco reflectante cinta aislante y también cuando me voy de ruta que ahora ya la he sacado llevo cinta americana aquí no sé si se ve bien pero llevo bridas de estas bastante grandes también llevo bridas más pequeñas en fin todo lo necesario para poder solucionar esos pequeños imprevistos que nos pueden ir saliendo durante una ruta de varios días ahora estaba guardando el material y me acabo de acordar chicos otra cosa que es muy importante muy obvia y que seguramente muchos sabréis pero algunos de vosotros no pensáis normalmente y cuando digo normalmente quiere decir casi siempre en el softcase llevo envuelto en una pequeña bolsa de plástica un rollo de papel higiénico si ya sé cómo suena pero en las rutas de día a día quizás no sea tan necesario pero en estas rutas de 234 días o más nunca sabéis cuándo lo vais a poder necesitar y ya sabéis que por campo eso es mucho más suave mucho más agradable ahí lo dejo chicos y cambiando de tema otra de las preguntas es qué ruedas llevo y qué rendimiento me han dado si os fijáis aún llevo los moto z atracción el adventure aún les queda bastante dibujo no sé si se puede ver con la cámara ya están un poco gastados es verdad pero estos neumáticos tienen cinco mil kilómetros chicos y si habéis seguido esta transpirenaica habréis visto que los primeros días nos llovió nos llovió mucho hemos ido por carretera por tierra por algo de barro poco la verdad y por carreteras secas secundarias a ritmos bastante bastante alegres cómo se comportan estos moto z atracción el adventure pues la verdad es que se comportan muy bien chicos tiene mucha fama de que mojado hay que ir con cuidado seguramente es verdad no se puede tener un neumático tan duro que dure mucho y que además vaya bien el mojado ya lo vimos ya lo hablamos también os dije que yo cuando llueve soy bastante conservador soy bastante prudente así que la verdad es que no he tenido ningún tipo de susto espero no tenerlo la verdad sea dicha y la pregunta básicamente es repetir en neumáticos mirad cuando yo compré los adventure la primera vez para la gs no estaban los moto z rally o no estaban o yo no los vi no lo sé pero desde hace un tiempo que oigo hablar maravillas de los rally los rally tienen más o menos el mismo dibujo la misma carcasa pero el compuesto del taco es algo más blando por lo que he podido leer comentar en fin el rally vendría a ser lo más parecido al continental tkc 80 pero si estos moto z rally realmente son el equivalente al tkc 80 en comportamiento y más o menos en compuesto en dureza del taco y además duran un poco más que este tkc 80 básicamente porque tienen básicamente porque tienen algo más de goma algo más de taco la verdad es que seguramente cuando acabe este adventure de detrás montaré el rally para ver si realmente en asfalto consiguen dar ese pequeño plus de confianza pero como ya os digo estoy muy contento de estos adventure no he tenido ningún susto va muy bien ya podéis ver que tienen 5.000 kilómetros aún tienen bastante taco hay gente por ahí que dice que duran muchísimos kilómetros ya sabéis que el kilometraje también depende de la persona que lo lleva del puño del tipo de conducción en fin pero de momento 5.000 kilómetros aún tienen taco muy bien muy contento para ir acabando chicos muchos me habéis preguntado si tiro de tienda de hotel en esta transpirinaica fuimos todos los días de hoteles he ido de tienda así mi recomendación si podéis alternar un día tienda un día hotel va muy bien cada dos días poder ducharse descansar en una cama blanda cómoda en fin no voy nunca con reserva siempre tiro de aplicaciones tipo booking kayak o similares y cuando veo que se acerca ya la tarde el anochecer busco un hotel por las cercanías bueno bonito barato y siempre encuentro siguiendo este track siempre vais a tener bastante cerca o relativamente cerca buena oferta de hoteles chicos los precios pues mirad lo conté y teniendo en cuenta la habitación y el menú de la noche porque para cenar en esta transpirinaica siempre hemos ido de menú así que más o menos redondeando habitación y menú nos salía por unos 70 euros diarios y luego tenéis que contar otros 25 euros diarios entre gasolinas algún almuerzo algún café lo que sea y haciendo así números redondos estos cinco días de transpirinaica nos han salido por unos 300 euros bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os hayan servido esas respuestas espero que os hayan ayudado de verdad lo dicho muchísimas gracias por estar ahí vídeo a vídeo por darle al like por compartir el contenido en fin por estar siempre aquí chicos si tenéis alguna pregunta que me he olvidado de contestar me la podéis dejar en los comentarios os contestaré tan pronto como pueda y nada más nos vemos en próximos vídeos nos vemos en próximos motovlogs hacer esta transpirinaica si podéis y hasta la próxima